¡Buenas! Soy Osoy Librosporler y hoy os traigo un vídeo en el que vosotras y vosotros habéis formado parte porque ayer por Twitter, pues bueno, no tenía ideas y dije voy a hacer un mini questions and answers literario así que preguntad cosas, ¿vale? e intentad ser originales. Por lo tanto, mucha gente, o sea, de verdad, gracias no os voy a tener tantas preguntas muchas gracias a todas las personas que van a dar sus preguntas así que he escogido 10 de esas preguntas y he hecho este vídeo 10 cosas literarias sobre mí con las preguntas, pues, más interesantes. Así que voy a ello. A ver, bien, vamos. La primera pregunta me la hace Watsoftendrobev lo tenéis en la pantalla. Y me pregunta ¿Qué libro crees que tiene potencial pero no han sabido cómo sacarlo? Hay muchos libros que tienen potencial y que al final no terminan de ser una obra completa por ejemplo, Sueña de Lisa McMahon tiene una idea y tiene una serie de recursos que se podrían utilizar para hacer una novela espectacular y se queda en nada porque la autora no sabe aprovecharlo y una de las últimas novelas que he leído, Un hijo de Alejandro Palomas, creo que lo mismo como que hay muchas piezas y no terminan de ensamblar en una novela perfecta no sé si me explico. O sea, yo creo que, por ejemplo, Un hijo tenía mucho potencial y podría haber ido por muchos otros caminos pero que termina quedándose en algo así que dices... Así que esos dos libros. Un hijo de Alejandro Palomas y Sueña de Lisa McMahon. Lydia Weasley pregunta ¿Qué es? Si crearas tu propio hechizo de Harry Potter, ¿cómo se llamaría y qué haría? ¡Uh! Vale, o sea, es gracioso porque yo esta pregunta la he cogido porque me gustaba pero no he pensado la respuesta. Inventaría un hechizo que se llamase Librorium Desempolvorum, ¿vale? Mismamente. Yo aquí no estoy para pensar ahora conjugaciones en latín. Así que sería un hechizo, ¿no? En el que yo me pongo en mis estanterías y digo Librorum Desempolvorum y se limpia la estantería sola. En plan, se coloca los libros y se limpia el polvo porque es lo peor de tener muchos libros. Limpiar. Gemma Bonin me pregunta ¿A qué personaje literario votaría para que fuera presidente del gobierno? No, pues, o sea, leí la pregunta y dije, lo tengo claro. O sea, America's Single porque aunque ella esté en lo de la selección y no le guste mucho esto de la monarquía y estas cosas, pues como a mí me gusta mucho, pero ella puede traer cambios y ella puede hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que sería la candidata perfecta. O sea, me está costando mucho no hablar con spoilers porque, en fin, pero bueno, yo la votaría. Adela1919 pregunta ¿Harry Potter o Cazadores de Sombras de los Orígenes? Pues bueno, he elegido esta pregunta porque quiero decir ya en plan en serio algo que llevo comentando mucho tiempo y es que, vale, Harry Potter es mi saga favorita, es una saga espectacular que ha significado mucho para mí y estas cosas que siempre digo. Pero creo que Cazadores de Sombras le va a tomar el relevo de aquí a unos dos, tres libros que publica Cassandra Clare porque creo que el mundo de Harry Potter sí que es complejo pero Cassandra Clare puede dar aún mucho más de sí. No sé cómo explicarme en plan que son muchos libros, es un universo muy grande con muchos personajes, está todo muy bien construido y creo que la profundidad del mundo y de los personajes que es lo que más me gusta de Harry Potter creo que la va a alcanzar Cassandra Clare con su saga de Cazadores de Sombras con todos los libros. Pero de momento, eso, en plan Harry Potter indiscutiblemente, pero Cazadores de Sombras está tan cerca que tengo miedo. Claudia U-M-T-L-L pregunta ¿Un personaje para una noche loca de sexo sin límites? Rápido, dice rápido, el primero que se tenga la cabeza, oh, 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 Magnus. Ja, 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 que sorpresa, ¿no? Pero sí, yo creo que elegiría a Magnus porque, o sea, su nombre solo, lo oigo y digo, mmm, y me pone, vale, o sea, ya está. El Magnus de la peli. Es que el Magnus de la peli es perfecto, o sea, vale, les digo en Instagram y cada vez que subo una puta foto, o sea, las bragas se me caen al suelo, o sea, es como, oh, por favor, perfecto. De nuevo, he escogido una pregunta de la primera persona, que era Watson of Tendro Dobrev, es que de verdad, yo no sé este user, déjamelo en un comentario si está viendo este vídeo, por favor, qué significa o cómo se pronuncia. Y me pregunta que si hay alguna película que te gustaría que tuviese libro. No una película que, normalmente sí que hay películas que digo, ay, ojalá tuviera un libro y me lo leería, pero ahora mismo no caigo ninguna. Pero sí que he cogido esta pregunta porque quería hablaros de Orphan Black, que es la serie a la que estoy viciado ahora mismo, que me está flipando, es increíble. Y esta es una serie que yo creo que debería de tener, o sea, o debería de estar basada en libros, porque serían unos libros tan buenos, una saga tan buena, sería todo tan increíble y perfecto. Y podría funguirlear durante más horas aún que, o sea, necesito libros de Orphan Black. No sé si existen, lo voy a buscar. Corpseches me pregunta que si tuviera la oportunidad de escribir un libro, ¿sobre qué trataría? He elegido esta pregunta porque mucha gente me pregunta que si escribo, si me gustaría escribir, etcétera, etcétera. Y aunque la he contestado varias veces, esta pregunta es diferente, así que, bueno. Tengo muchas novelas empezadas, muchas, 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 llevo escribiendo desde los 12 años. E incluso un pelín antes. Así que tengo muchas ideas, de verdad, no exagero diciendo que igual tengo 40 o 50 novelas empezadas, de verdad. Hay algunas que están muy avanzadas, hay otras que son simples bocetos, hay otras que son esquemas, tal. Pero las ideas están ya un poco avanzadas en todas ellas. Entonces, me gustaría escribirlas todas y son de varios géneros. Tengo fantasía épica, tengo algo un poco así de terror, urban fantasy, realista, LGBT, tengo muchas cosas. Pero sí que es verdad que he elegido esta pregunta también porque me gustaría que me ayudarais un poco. Porque yo estoy muy estancado escribiendo y me falta constancia. Y sí que es verdad que me animasteis mucho con lo de mi novela esta de coña, de Cómo ser una de iban a morir en el intento. Os gustó muchísimo y a mí de verdad me dio ganas de decir, bueno, pues ahora quiero escribir algo de verdad. No esta tontería, quiero escribir algo de verdad, ¿sabes? Porque, o sea, no sé, me disteis mucho ánimo. Bueno, ahora mismo yo estoy escribiendo una novela, la estoy, bueno, es una novela que lleva mucho tiempo empezada, hace muchos años. Ahora estoy como renovándola, ¿no? Y, bueno, pues me está gustando bastante el resultado. No quiero desvelar nada, pero me gustaría pediros el favor de que, por favor, alguien de vosotros o de vosotras, cada día, por favor, sé que es mucho pedir, pero bueno, que me mandéis un tuit en el que me pongáis que escriba. En plan, Joshua escribe, Joshua has escrito hoy, pues escribe unas páginas, ¿vale? Porque yo de verdad, aunque yo en mi mente lo tenga, si hay alguien que no me dice, escribe y siéntate, pues no puedo. Es que no lo entiendo, no puedo, ¿vale? Así que, por favor, si me hacéis el favor, os amaré eternamente y me apuntaré vuestros nombres para poneros los agradecimientos si has que al final continúo con la novela y eso, ¿vale? O sea, es todo como muy en el aire, pero por favor, hacedme el favor, por favor. Que si no queréis no pasa nada, ¿vale? Pero bueno, es que, de verdad, lo necesito. Me pregunta que si tuviera el poder de tener solo un libro en mi mente y la única manera de que me entre es quemarlo y que desaparezca del mundo y nadie más lo pueda leer y solo puedas compartirlo con quien yo desee, ¿cuál elegiría y por qué? Tela. Es muy probable que elija Eleanor and Park. Es de estas novelas que solo quieres para ti, que es como tu secreto, es como tu cosa. Y me pasa con muy pocas novelas, pero por ejemplo, Eleanor and Park, o sea, es una novela que es como, no sé, es como mía. No sé cómo decir, ¿vale? Que lo ha leído todo el mundo. Pero para mí, o sea, significó mucho y fue como, ¿vale? Entonces, pues elegiría seguramente esa novela. De nuevo, What's of Tendobriu, que de verdad, he elegido varias preguntas de esta persona porque eran muy interesantes. Podrías coger el libro 127 de tu librería y decir qué me parece, ¿vale? Tengo más de 900 libros en mi cuarto y en varias secciones. Hay tres secciones de libros, entonces no sé qué parte contar. Bueno, voy a contar esa estantería, ¿vale? Ahora vengo. Bueno, pues la novela 127 de la estantería esta y el libro ha sido Desafío de Alison Noel. Es el quinto libro de la saga Los Inmortales, sé que hay seis, pero este es el que tengo pendiente, entonces tampoco me iba a comprar ni iba a pedir el sexto. Es una saga que tiene muchas montañas rusas y que igual el primer libro es perfecto, el segundo es una basura, el tercero recupera, ¿sabes? Es así. Entre libro y libro de esta saga siempre he dejado mucho tiempo, pero esta vez ha sido el tiempo que más he dejado, habré dejado como dos años, así que no sé si llegaré a leerlo algún día. Así que este es el libro 127. Y por último tengo otra pregunta que me dice Hola Josu, si pudieras conocer a J.K. Rowling y Levizan a cambio de que Cassandra Clare no escribiese nunca más, lo harías. No, no rotundo. No os podéis ni imaginar de verdad la ansiedad que me entra, porque o sea, me entra ansiedad de saber que tengo que esperar hasta marzo para tener el nuevo libro de Cassandra Clare de Cáceres de Sombras, porque en septiembre sale el de Magisterium. O sea, es como puto hasta marzo y luego no sabemos hasta el primero de los de las Towers, de la otra saga de los orígenes. O sea, por cierto, voy a hacer un vídeo sobre las hadas de Cassandra Clare y tal para el orden y todo eso, ¿vale? Lo haré pronto. Es de las pocas autoras que de verdad, o sea, lo doy todo por Cassandra Clare, ¿vale? A la J.K. Rowling sí la quiero conocer, pero si a cambio tengo que hacer que Cassandra Clare no escriba, o sea, hasta no increíble. Y ya está, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, no sé si me ha salido largo o corto, la verdad. Espero que os hayan gustado las preguntas, gracias de verdad por colaborar conmigo. Y podéis seguirme en mis redes sociales que están abajo, ver anteriores vídeos, vídeos a la actriz y todas estas cosas, ¿vale? Así que nos vemos por mi Instagram, por mi Twitter y por mi Goodreads. ¡Hasta luego!